La nueva obra de la Casa de la Cultura de Iazuqueca ha vuelto a detenerse. La obra lleva parada meses y acumula un retraso de cinco. Por ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iazuqueca ha aprobado en su sesión el inicio del expediente para proceder a la resolución del contrato con la empresa Eifaje. Es la segunda vez que esta obra se para y se tiene que rescindir su adjudicación. Y nos dicen que el alcalde, José Luis Blanco, está muy enfadado por ello. El nuevo edificio iba a albergar los talleres municipales de pintura, escultura, danza, música, interpretación y el resto de disciplinas artísticas que de momento no podrán empezar en este edificio, este curso. Desde el Ayuntamiento ya han anunciado el inicio de todos los trámites que permitan resolver por incumplimiento el contrato con Eifaje y proceder a reclamar a esta empresa los daños y perjuicios que el abandono de las obras ha generado al Ayuntamiento. La empresa Eifaje Infraestructuras reanudaba las obras el pasado septiembre tras haber procedido el consistorio a resolver el primer contrato suscrito inicialmente con la empresa GIO Civil con la que el Ayuntamiento está pleiteando actualmente por los incumplimientos de contrato. La construcción del nuevo centro cultural en el antiguo cuartel de la Guardia Civil como ampliación a la actual Casa de la Cultura es uno de los proyectos de transformación urbana y mejora social planteados en el anterior mandato y que se querían concluir al principio de este, aunque parece que el proyecto está agafado.